Muy buenos días, mi nombre es Mercy Castillo. Quiero apresarle a New York, por favor que despierten. GanoLive no es un juego, no es algo, sino es despierte New York, vamos llenos de energía. Abran sus ojos, GanoLive es la mejor compañía que ha podido salir. Recuerden, mi nombre es Mercy, he tratado mucho negocio, pero como GanoLive, ninguno. Vamos cargado de información para New York, por favor. Abran sus ojos y vamos a hacer este negocio, que es el negocio de la salud y el éxito.